Bueno, y como les adelanté, la RETA está mandando un proyecto que ya está tratándose en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para hacer un falso arroyo dentro del Parque Saavedra. Los vecinos están un poco preocupados porque ya trataron de hacer tantas cosas dentro del Parque Saavedra, de cementarlo de distintas maneras. Por supuesto que todos los vecinos de la Comuna 12 están ocupados y preocupados por el tema de las inundaciones, pero tampoco quieren perder el parque. Para hablar de esto lo tenemos en línea a José Olivo, él es de vecinos por Saavedra. Hola José, ¿cómo estás? Se cortó. Bueno, me gustaría que retomemos y vamos a tratar de hablar con José Olivo. Él es de vecinos por Saavedra y fundamentalmente queremos que nos cuente. Desde hoy se abre la inscripción para la audiencia pública en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para este proyecto de ley que envió la RETA, que tiene que ver con abrir un arroyo dentro del Parque Saavedra. Recordemos que el Parque Saavedra ha pretendido ser objeto de una serie de proyectos. intentaron hacer allí una comisaría, intentaron hacer allí un punto verde. Permanentemente hay avances del extractivismo y avances del gobierno de la ciudad cementando el parque. Y bueno, ahora creo que sí lo tenemos en línea a José Olivo. Nos quedan poquitos minutos. José, tratamos de llamarte varias veces y se corta. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho María José. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Contanos en qué consiste el proyecto que manda la RETA y cuál es la oposición de los vecinos. Bueno, en principio, el proyecto que está enviando el gobierno de la ciudad, en la RETA, como está de un proyecto de 500 metros a lo largo que atraviesa el Parque Saavedra, desde la calle Meridiana hasta Pinto, va a tener 5 metros de ancho y va a tener 50 centímetros de profundidad esta zájara, como la denominamos nosotros. Ellos la están denominando regeneración del arroyo medrano, cuando en realidad no regeneran el arroyo medrano porque el arroyo medrano sigue entubado y trae aguas contaminadas desde el ruido que arrojan y desechan las empresas en la provincia de Buenos Aires, porque este arroyo viene corriendo desde febrero, San Martín, Vicente López, y un 30% de su cauce lo atraviesa en la ciudad de Buenos Aires descargando sus aguas en el río de la Plata a la altura detrás de la ex-espa. Quiero repasar contigo los siguientes datos. Eran recurrentes las inundaciones en la Comuna 12, recordemos todas las desgracias que allí sucedieron. Se hicieron unos reservorios reguladores de las inundaciones que están en la base del Parque Saavedra. Eso sigue funcionando, da abasto. ¿Cuál es la excusa que ellos plantean para hacer este falso arroyo? La realidad es que ellos están planteando este arroyo, esta zanja como un reservorio, cuando en realidad la finalidad objetiva que tiene esto es hacer una línea de agua paisajística que inutilizaría el Parque Saavedra para que lo utilicemos los vecinos para las diferentes actividades que se desarrollan en el parque. Porque la realidad es que el parque está utilizado en su totalidad, los fines de semana en particular, cuando vemos que se realizan un montón de actividades de los chicos jugando al fútbol, pero no partidos de competencia, jugando a la pelota. Que lo hacen en cualquier parque y se va a perder porque va a tener diferentes desniveles esta propuesta y este proyecto que presentan y que hoy, a ver, voy a poner un condimento que realmente es importante lo que hoy sucedió en la Junta Comunal porque se trató el tema y se votó y se rechazó el proyecto. Por ejemplo, en una Junta Comunal integrada por siete miembros, cinco de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos, cuatro comuneros votaron en contra del proyecto de obra. Creo que es importantísimo porque están expresando la voz de los vecinos que rechazamos la obra porque la realidad es que nosotros en el barrio de Saavedra tuvimos varias luchas donde hemos resistido el tema del túnel de Saavedra y varias, donde nunca se había dado esta situación que la mayoría de los vecinos rechazaban la obra. En este caso es así, lo escucharon los comuneros y realmente, más allá de las especificaciones técnicas que alegan ellos y que alegamos nosotros, realmente han escuchado a los vecinos y se han expresado y han volcado en ese voto de hoy la expresión de los vecinos. ¿Desde cuándo hasta cuándo podemos anotarnos en la audiencia pública para participar y acompañar a los vecinos? La inscripción en la audiencia pública comenzó hoy, 30 de mayo, hasta el 21 de junio. La audiencia pública va a ser el 27 de junio. Ok. Y había otros proyectos que los vecinos y vecinas tenían para regular las inundaciones, había algunas propuestas que tenían que ver con recuperar o abrir el arroyo, o qué otras opciones estaban viendo los vecinos que tenían que ver con la regulación hidráulica. La propuesta que tenemos los vecinos con relación al tema de las inundaciones y reservorios tiene que ver con continuar deprimiendo las canchas del Parque Sarmiento, que ya se iniciaron obras y quedaron pendientes dos reservorios más de los que hicieron. Y el año pasado vimos que se concesionaron tres hectáreas para la construcción de canchas de rabi que fueron cedidos al Belgrano Athletic Club. Ese predio era el ex-golf, que se había elevado muchísimo para evitar que las aguas se fueran para el lado del Constituyentes, del barrio Cornelio Saavedra. Y canalizaban toda el agua hacia el reservorio. Esas canchas también hoy se podrían deprimir y se podrían seguir utilizando tranquilamente. Y tienen ya preparado todo lo que es el sistema de bombeos y demás. Está todo preparado el Parque Sarmiento. Y no estarían arruinando un parque como que es lo que pretende esta obra. Y por otro lado, el canal aliviador que se tendría que construir desde Tecnópolis hasta el Río de la Plata, por Avenida General Paz o por la colectora, su friategui, donde realmente estaría resolviendo una parte importantísima de las inundaciones, porque estaría desagotando el Río de la Plata. ¿Este arroyo lo quieren hacer en Parque Saavedra o en Parque Sarmiento? Parque Saavedra. Parque Saavedra. Parque Saavedra. O sea que están cambiando el lugar de donde originariamente se hicieron los reservorios. digamos, querrían hacer otra acción en otro lugar, que no responde a las necesidades. Esto responde a las necesidades económicas de los desarrolladores urbanos. ¿Por qué? Porque desde la modificación del código urbanístico autoriza construir en altura todo lo que es alrededor del Parque Saavedra. Bueno, entonces esto, una línea de agua, un verde, le da más calidad de vida para lo que ellos consideran. Continúan disneylandizando la ciudad, sería ese el concepto. Exactamente, exactamente. Lo único que miran es lo económico y no los perjuicios que traen. Bueno, te agradecemos muchísimo, José. Entonces vamos a reiterar, hay que entrar a la página web de la legislatura e inscribirse en esta audiencia pública que es para rechazar este falso arroyo, esta zanja, esta línea de agua en el Parque Saavedra. Y sobre todo, estaría buenísimo que, haciendo honor a la democracia participativa, se tomaran en cuenta los verdaderos proyectos de los vecinos y de las vecinas. Que dicho sea de paso, bueno, se trata también de poner en valor los espacios verdes, los espacios públicos y desprivatizar más que seguir haciendo cosas que tienen que ver con el extractivismo urbano. Bueno, muchas gracias, José, y saludos. Y nos avisan cualquier marcha, movilización, para acompañarlos. Gracias, María José. Siempre te escuchamos y siempre estamos atentos a las marchas y a las movilizaciones porque esto es una cuestión sistemática y no es solo un problema de Saavedra, es un problema de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Y bueno, así nos despedimos hoy. Hoy termina nuestro café con Luber y también pueden seguir en las redes sociales, a Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Tierras Ferroviarias Verdes, y estamos todos siendo parte de la red de organizaciones barriales, por eso les vamos contando los temas y los problemas de cada barrio.